Amigos de Agriforme, qué placer encontrarnos en esta jornada de lunes 26 de julio. Hay varios temas que marca la agenda de la información en el día de hoy. Vamos a estar hablando en minutos nada más sobre un informe sobre la agricultura en Uruguay. Un aumento de inversión que se viene realizando en áreas sembradas. También un nuevo contexto en las inversiones agropecuarias. En minutos nada más vamos a estar con ese tema. Vamos a estar hablando con el ingeniero Carlos Molina, director general del Instituto Plano Agropecuario, a propósito de la respuesta por parte de los productores de la Red de Información Nacional Canadera. Además, se viene la exposición del Prado. Será a partir del próximo 10 de septiembre. Vamos a estar dialogando con Rafael Ferber, director de exposiciones. Comenzamos así, de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!